En un vídeo anterior os presenté los espectros monodimensionales de protón y carbono de un aceite de oliva virgen extra comercial. Desgraciadamente sólo pudimos asignar las señales de la glicerina y pocas más. El aceite de oliva, como todos los aceites y grasas comestibles, es una mezcla muy compleja de sustancias. El componente principal son los denominados triglicéridos. Tiene como base la glicerina o glicerol. A cada uno de los alcoholes se une un ácido graso por esterificación. En este vídeo veremos cómo los espectros bidimensionales de correlación protón-carbono a un enlace por un lado y a dos y tres enlaces por otro nos permiten hacer la asignación completa de las señales, lo que nos dejará cuantificar la proporción de ácidos grasos con suma facilidad y tener así una información rápida sobre la calidad del aceite en cuanto a su contenido en unos u otros ácidos grasos. El espectro 2D HSQC sensible a la fase correlaciona las señales de los protones y carbonos que están directamente unidos y la sensibilidad a la fase nos diferencia entre los grupos CH2 por un lado de color azul y los grupos CH y CH3 por otro de color rojo. Antes de evaluar este espectro vamos a recordar el etiquetado que hicimos de las señales de protón y carbono para hacer el estudio de forma ordenada. La señal A de protón a 5,2 ppm en rojo y por tanto perteneciente a grupos CH se correlaciona con varias señales de carbono, las olefínicas 2A, 2B y 2C a 128-129 ppm y la correspondiente al carbono central de la glicerina 3B con lo que se corrobora que el protón del CH del glicerol sale debajo de los protones olefínicos a exactamente 5,17 ppm. Etiquetaremos esa señal de protón como A' dejando la etiqueta A para los protones olefínicos. La señal B a 4,2 ppm en azul y por tanto perteneciente a un grupo CH2 se correlaciona con la señal de carbono 3A a 61,9 ppm que asignamos a los carbonos metílicos de los dos grupos metileno de la glicerina. La señal A 0,8 ppm en protón que asumimos pertenecía a los grupos metilo efectivamente sale en rojo por tener un número impar de protones y se correlaciona con la señal de carbono 10 más apantallada que asignamos a los carbonos metílicos. El espectro HSQC nos presenta las señales C, D, E, F y G de protón en azul, es decir, perteneciente a grupos CH2 que se correlacionan con las señales de carbono que te indico. De esta forma sabemos qué señales de protón corresponden a qué señales de carbono a los que están directamente unidos. Estudiemos ahora el espectro bidimensional HMBC de correlación protón-carbono a dos y tres enlaces. Este tipo de espectros no son sensibles a la fase pero tienen la enorme virtud de presentar correlaciones para los carbonos no directamente protonados porque prácticamente siempre tienen protones a dos y tres enlaces. Este es el caso de los carbonos de los grupos carbonilo que se correlacionan a tres enlaces con los protones de la glicerina. La correlación de la señal más intensa de los carbonilos 1A con la de protón B nos corrobora que esta última pertenece a los protones diastereotópicos de los grupos CH2 pseudo-enantiotópicos. Por otra parte, en la ampliación puede verse cómo esta señal 1A, perteneciente a los carbonilos pseudo-enantiotópicos de los extremos de la glicerina no se correlaciona con la señal A' del protón del grupo CH, que está muy lejos, a cuatro enlaces de ellos. A veces tan importante es lo que aparece como lo que no aparece en los espectros de correlación. En cambio, la señal 1B sí se correlaciona con A', prueba de que 1B pertenece al grupo carbonilo de los ácidos que esterifican la posición central de la glicerina a tres enlaces del protón del grupo CH. Además, los grupos carbonilo están a dos enlaces de los protones más cercanos de la cadena. El espectro HMBC nos sugiere que D sea la señal de protón de esos grupos CH2 a un desplazamiento químico de 2,2 ppm totalmente razonable para los protones del grupo CH2 en alfa a un carbonilo. La correlación de los grupos carbonilo con la señal F de protón a 1,5 ppm sugiere que esta última debe pertenecer al grupo CH2 siguiente, cuyos protones están a tres enlaces y cuyo desplazamiento químico menor resulta lógico por estar más lejos del grupo carbonilo. Por su parte, la señal C de protón presenta unas correlaciones muy reveladoras porque lo hace con las cuatro señales de carbono olefínico menos intensas, 2B y 2C, que atribuimos al ácido linoleico, que como nos dice la Wikipedia, es minoritario frente al oleico en el aceite de oliva. Por tanto, la señal C debe pertenecer a los protones del CH2 flanqueado por los dos dobles enlaces del ácido linoleico, que se encuentra a dos y tres enlaces de los carbonos olefínicos. La señal C de protón se correlacionaba en el espectro HSQC con la señal 8B de carbono, así que el grupo CH2 entre los dos dobles enlaces del ácido linoleico queda asignado a esa pareja de señales. Las señales de los carbonos 2A y 2B muestran correlaciones con las señales de protón E y G. El desplazamiento químico de la señal E a 1,9 ppm, relativamente desapantallada, hace que sus protones sean los candidatos a estar en posición alílica o alfa a los dobles enlaces. En el espectro HSQC, a un enlace, la señal E se correlacionaba con la señal 7 de carbono y, por tanto, esta pareja debe corresponder a los CH2 alílicos, excepto al que está entre las dos olefinas del ácido linoleico que asignamos a la pareja C8B. La señal H de protón, perteneciente a los grupos metilos terminales de los ácidos grasos, muestra dos correlaciones con las señales 5A y 9A y, probablemente, también con las 5B y 9B, pertenecientes a los carbonos de los dos grupos CH2 que continúan la cadena. Podría ser un buen momento para recapitular sobre las asignaciones que ya tenemos realizadas a los triglicéridos del aceite de oliva. Los grupos CH2 que faltan por asignar deben aparecer todos juntos en la señal G de protón y en el grupo de señales 6 de carbono, que no se pueden asignar específicamente a carbonos concretos. Una vez hechas todas las asignaciones, vamos a intentar calcular la proporción relativa de los ácidos oleico, linoleico y palmítico. Para ello utilizaremos el espectro de protón. En primer lugar, recuerda que la señal B pertenecía a los cuatro protones de los grupos CH2 de la glicerina y ajustamos su integral a 400, como si tuviéramos 100 glicerinas. Por su parte, la señal C pertenece exclusivamente al ácido linoleico a su grupo CH2 flanqueado por las dos olefinas. Si cada una de las 100 glicerinas estuviera esterificada por tres moléculas de ácido linoleico, tendríamos 300 cadenas de linoleico y como cada una aporta dos protones a la señal C, ésta debería integrar para 600. Sin embargo, la integral de la señal C es sólo de 106,7 y eso nos dice, mediante una sencilla regla de tres, que hay 17,8 cadenas de linoleico por cada 100 glicerinas. La señal a 5,2 ppm estaba compuesta por el grupo CH de la glicerina y todos los olefínicos. Por tanto, a la integral de 682,3 le debemos quitar 100 unidades que pertenecen al CH de las 100 glicerinas. Además, las 17,8 cadenas de ácido linoleico aportan 4 protones olefínicos a esta señal, con lo que si le restamos 4 por 17,8, lo que nos queda debe ser atribuido al ácido oleico, dividido por 2 porque este ácido aporta 2 protones olefínicos. Obtenemos así 255,6 cadenas de ácido oleico. La suma de las cadenas de los ácidos linoleico y oleico es de 273,4, con lo que el resto hasta 300, es decir 26,7, deben corresponder a los ácidos saturados, principalmente el ácido palmítico. Podemos hacer una última comprobación con la intensidad conjunta de las señales F y G. Los tres ácidos oleico, linoleico y palmítico contribuyen por igual con dos protones a la señal F, es decir con un total de 600 unidades a esta integral. A las 6202,1 unidades que restan, debidas a la señal G, los tres ácidos ya no contribuyen por igual. El oleico lo hace con 20 protones, el linoleico con 14 y el palmítico con 28, lo que equivale a 6128 unidades, un 1,4% más pequeño que el valor real, lo que está dentro del error de medida de las integrales que se admite sea hasta del 5% habitualmente. En definitiva la composición en tanto por ciento es del 85% de oleico, 6% de linoleico y 9% de palmítico, lo que está dentro de los márgenes de la Wikipedia. Quiero que entendáis que ahora que tenemos estudiados los diferentes espectros y asignadas todas las señales de protón y carbono, con el registro de un simple espectro monodimensional de protón, se puede determinar la composición de los ácidos grasos de un aceite de oliva con suma sencillez, incluso en un espectrómetro de sobremesa, de bajo coste como el de la firma Magritech. En próximos vídeos analizaremos la composición de otros aceites, como el de girasol, coco, linaza, etcétera, y de grasas comestibles como la mantequilla, el sebo, etcétera. ¡Hasta pronto!